Vive Radio, son las 11 de la mañana, Valladolid 99.9 11 de la mañana y seguimos en Vive Valladolid a través de la 99.9 o de viveradio.es Muchos temas con los que os vamos a acompañar hasta las 12, pero antes vamos a por un repaso a los titulares de hoy. Dimite el alcalde de Olmedo, Alfonso Centeno, después de haber sido condenado el pasado viernes por la Audiencia Provincial de Valladolid a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación administrativa en el caso Meseta Esqui. Así lo anuncia a través de una carta remitida a los vecinos de Olmedo, en la que aseguró que presenta su renuncia como alcalde y concejal del municipio, cumpliendo así con la legislación vigente. Las primeras opiniones respecto a esta dimisión las hemos podido escuchar hace unas horas aquí en Vive Valladolid. Escuchamos a Luis José Rodríguez de Impulsa Olmedo. Que no hayamos un camino, que era el de la dimisión, al fin ha llegado. Si esto se hubiera producido un poquito más pronto, tal vez nos hubiéramos ahorrado todas las bochornosas declaraciones del Partido Popular, exigiendo su dimisión, el haber expulsado. Pero bueno, cada uno ve las cosas y hace las cosas como cree que las debe hacer. Creo que fue un error. Por parte del PSOE de Olmedo también han llegado esas primeras valoraciones en voz de María Isabel Gonzalo. La dimisión no ha sido nada extraordinaria, era lo normal, lo que tenía que hacer, lo que la ley les decía. Y ha tardado mucho. Esto lo tenía que haber hecho el primer día que recibió la sentencia. Una sentencia, no nos olvidemos, condenatoria. Y es al que más han penalizado por sus actos. Las mujeres que usen el bus Búho en Valladolid podrán pedir al conductor que pare cerca de su casa dentro de la línea. Es una medida que trasladan desde el ayuntamiento y se llevará a cabo siempre que el conductor no se desvíe de su línea habitual. Una acción que se suma a otras centradas también en la movilidad, como la posibilidad de que los autónomos puedan aparcar en las zonas horas sin límite horario, es decir, sin la necesidad de tener que mover su coche cada dos horas y además todas las zonas cercanas a los colegios serán declaradas como de transporte escolar seguro, con una limitación a 20 kilómetros por hora en las horas de entrada y salida a los centros escolares. Valladolid inaugura la Semana Europea de Movilidad bajo el lema Espacio Público Compartido. La programación dio que comenzó el domingo con la celebración del día tradicional Día de la Bici, jornada en la que se desarrollaron dos recorridos para que tuviesen cabida todas las personas que quisieran participar y cerrarán las actividades previstas el domingo 22 de septiembre con la jornada La Ciudad sin mi coche, que supondrá la restricción al tráfico en el área delimitada desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche. Ese día será gratuito viajar en los autobuses de Aubasa y en el bus turístico. Aprobada la licitación de las obras para la construcción del nuevo recinto de la Feria del Folclore y la Gastronomía, se ha aprobado por un valor de 1,3 millones de euros este nuevo recinto que llevará el nombre de José Luis Bellido y que estará ubicado entre el Estadio José Zorrilla y el Centro Cultural Miguel de Libes. Contará con una superficie de 10.300 metros cuadrados y podrá albergar un evento con entre 15.000 y 20.000 espectadores de pie, así como hasta 365 plazas de estacionamiento de vehículos. Valladolid y la Vuelta Ciclista a España trabajan en repetir una contrarreloj en la edición de 2025 tras el éxito del año pasado. El alcalde Jesús Julio Carnero aseguró que el acuerdo está muy avanzado y anunció que se está perfilando el recorrido para anunciarlo en breve. Los chefs con tres estrellas Michelin, Oriol Castro y Toño Pérez, serán los presidentes de los jurados de los concursos mundial y nacional de tapas y pinchos que Valladolid acogerá en noviembre. Y el ayuntamiento remodelará un colegión de licias para crear la Casa de las Gentes, un centro intercultural para las comunidades de inmigrantes, un colegión de suso situado en las esquinas entre las calles Olmedo y Mariano José de Larran, el barrio de las delicias, para crear lo que se ha denominado la Casa de las Gentes, que será un centro intercultural para comunidades de inmigrantes. Son las 11 y casi 6 minutos de la mañana, en estos momentos tenemos 15 grados en el centro de Valladolid capital, pero vamos a conocer la previsión para el resto del día de hoy. Nos acercamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, que allí nos está esperando de nuevo Javier Andrés. Javier, buenos días. Buenos días. Hoy en la provincia de Valladolid las temperaturas bajan en descenso. Se espera hoy una máxima, que se quedará en los 24 grados en Medina del Campo y Tordesillas, 23 en la capital en Valladolid. Hoy tendremos tiempo estable, con cielo poco nuboso, con algunos intervalos de nubes altas. En cuanto al viento, por último, será de componente noreste, con algunas rechas fuertes durante esta tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Muchas gracias, Javier. Y también nos vamos a acercar a la red provincial de carreteras. En estos momentos hay un desvío del trazado de carriles en el cruce entre Quintanilla de Arriba y Padilla de Duero, en la N122, debido a una obra de mantenimiento de la vía. En la A601 también hay otra obra activa hasta las 8 de la tarde, en el kilómetro 44, a la altura de Viloria. En la N601 está el carril derecho cerrado entre la Mudarra y Medina de Ríoseco. Y en esa misma vía, en la N601, está el carril izquierdo cerrado a la altura de Boecillo. También, si nos acercamos a la A6, hay una obra de mantenimiento de la vía en Villanueva de los Caballeros. Están activos en estos momentos bastante retención alrededor de la localidad de Tor de Sillas, donde nos vamos a acercar en estos momentos porque ya ha salido ese Toro de la Vega. Y también está el carril izquierdo cerrado en la A62, a la altura de la localidad de Pollos. En Valladolid, capital, no hay nuevos cortes que comiencen en el día de hoy, pero sí que vamos a recordar que la calle Ebro, entre la Avenida Segovia y el Paseo Juan Carlos I, va a estar cerrada al tráfico hasta el próximo 12 de diciembre. Y que el 18 de octubre se va a reabrir al tráfico la calle Salud, entre la calle Tórtola y la calle Pelicano. ¡Suscríbete al canal! Son las 11 y 8 minutos de la mañana y previsiblemente ya lleva 8 minutos por las calles de Tor de Sillas, ese Toro de la Vega 2024. Vamos a acercarnos en directo hasta Tor de Sillas y allí está nuestro compañero Alberto Sánchez. Alberto, ¿cómo ha sido el inicio del encierro? ¿Por qué ha empezado ya? ¿Qué tal, Lidia? Sí, este encierro ya ha empezado, ya está el Toro del Astado por esa Vega del Zapardiel, cuando ha empezado justo puntual a las 11, ha bajado por la bajada del empedrado, ha recorrido el Puente Medieval hacia, como decimos, esa Vega del Zapardiel, donde ya luego se le introduce en el campo. Esos caballistas, como hemos hablado con Fernando antes, introducen al Astado a Portillo en el campo. Ha sido un encierro muy rápido, que en esa bajada del empedrado, donde tenemos que decir que ha estado el micrófono de Vive Radio, subido un andamio que nos han dejado amablemente subirnos la peña al mogollón, por lo que hemos podido verlo y grabar algún vídeo que luego colgaremos a las redes sociales. Ha sido un encierro bastante rápido, sin aparentes problemas, sin ningún incidente de momento que lamentar. Luego también hablaremos con esos servicios de emergencia para ver si ha sufrido alguien alguna caída o hay que lamentar algún incidente después cuando va avanzando este recorrido del Toro de la Vega. Pero, como decimos, ha sido un encierro rápido, en el que esta bajada del empedrado la ha bajado el Astado sin problemas y ha sido conducido por los diferentes corredores por este Puente Medieval. Y me encuentro, Lidia, con uno de los miles y miles de personas que están viendo este Toro de la Vega, que ya lo han visto y que ahora están recobrando un poco y saliendo, porque había mucha emoción también cuando ha sonado ese chupinazo que ha dado inicio al encierro. Me encuentro con Antonio. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Ha visto usted aquí el encierro, subido a esta muralla al lado del Puente Medieval? ¿Lo ha visto bien? ¿Lo ha podido ver bien al Astado? Perfectamente, sí. ¿Y qué le ha parecido el encierro? ¿Ha estado usted más años aquí? ¿No ha habido nada raro, nada fuera normal? ¿Ha sido normal el encierro? Es como todos los años, lo que pasa es que ahora no hacen lo que más a la gente le gustaba, que era darle muerte, claro. El torneo le falta algo muy importante, aunque muy desagradable también. Pero vamos, yo sí es poco más o menos como todos los años. Yo llevo viniendo 42 años, prácticamente todos los años a verlo. 42 años y el año pasado sí que hubo que lamentar algún incidente, algún susto, porque el Toro rompió también alguna talanquera, hubo algún susto con los corredores. Este año, en principio, lo que hemos podido ver desde aquí, no ha habido ningún incidente. Usted suele decir, taurinamente limpio. Muy limpio, sí, muy bien. Un encierro muy limpio. ¿Ha visto usted también alguna buena carrera? En este puente también, me decía, algún corredor que era buena zona. Ha habido una carrera hacia abajo ahí, claro, hacia abajo, que le ha apretado mucho a un mozo, pero hacia abajo el ganado tiene desventaja siempre, claro. O sea, si tú vas corriendo para abajo, el ganado tiene desventaja. Si vas para arriba, tiene la ventaja. Y él hacia abajo, sí, ya había una carrera. Pero luego, por aquí ya se ha visto poco, porque iba manso, iba tranquilo. Es un toro que tiene muchos kilos, claro, y en cuanto anda a 200, 300 metros, pues el toro se viene abajo. Eso es normal. Como ha explicado muy bien Antonio, el toro ha iniciado esta bajada del empedrado con mucha fuerza, también aprovechando esos metros de desnivel. Y luego, en el puente al final, ahí ya se ha cansado, también se ha girado en algún momento, pero como decimos, ha seguido recto y ya está en esa vega del Zapardí, donde los caballistas le han introducido a la perfección y sin ningún problema. Muchísimas gracias, Antonio. Ahora, ¿cómo se disfruta de este encierro que uno ya no puede ver? Ahora, pues de este encierro, si se puede ver, se puede verlo en los medios de comunicación. Está por ahí el toro, está cerquita, mírales. Pero cuesta verle, ¿eh? No, no, pues está muchísimo y desde aquí, pero mira de dónde está, porque el toro se ha dado la vuelta. A los que están abajo, realmente los que disfrutan son los que van con el toro. Mira de dónde está. Ahí se le ve, se le está viendo Lidia muy bien ahora mismo. Venga, que te ha avisado Antonio Alberto. Si no, casi le entrevistan. Está el toro, como decimos, en esa vega del Zapardí, va apareciendo en esa rotonda que cruza el puente y se le está viendo muy, muy bien. Ahora nos acercamos también porque sí que está viendo también algún corredor que se acerca para poder hacer algún corte. Y, como decimos, ahí está en esa rotonda y creemos que sin ningún tipo de problema. ¿A qué altura te encuentras tú? ¿Sigues en el andamio o ya has bajado? Yo he bajado y me encuentro en este puente porque son tantos los corredores, son tantas las personas que se han acercado al puente. Que también sufren muchos esos amagos que no sabes por dónde viene el toro. La gente empieza a correr y ahora el toro justo parece que vuelve para este puente. Entonces, como decimos, mucha gente que empieza a correr tampoco un poco asustada porque no sabe muy bien por dónde llega el toro. Que justo yo estoy pasando el puente, yo sigo en esta zona del empedrado, pero más alejado de donde estaba en un inicio para poderlo verlo muchísimo mejor en ese andamio en el que hemos estado. Pero desde aquí te tengo que decir ya que veo a la perfección como el toro va de un lado a otro y sí que va moviendo esos corredores o esa gente que intenta acercarse para verlo lo más cerca posible sin pasar ningún riesgo. O sea, sí que se están atreviendo con algunos cortes. Sí, 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 sí. Hay varios corredores. Desde aquí también se puede ver que son corredores bastante veteranos que al final son los que pueden gestionar muy bien también esa ventaja con el toro. Esa cercanía aprovechando los metros de desnivel y las zonas en recto para saber cuándo correr y cuándo poder hacer un corte con el toro. Pero está, como decimos, todo el rato yendo a esa vega del zaparriel y volviendo al puente. Entonces aquí la gente tiene esa emoción de ¿qué hace? ¿Vuelve para acá? ¿Se vaya para el campo? Entonces son esos minutos en los que el toro todavía no va hacia el campo donde luego ya se completará este tramo de una hora. Justo ahora mismo Lidia también. Ya parece que se va definitivamente porque mueve toda la montonera también de gente de corredores que van para allí y a la gente parece que se retira. No, no, no. Yo he aprendido que no me voy a confiar. Por eso aquí estoy bastante tranquilito sin verlo para llevarme algún susto porque esto se pasa un poco mal. Bueno, tú tranquilo Alberto, tú sobre todo ten algún sitio de escape a mano. Ten la vía de escape pensada, no vaya a ser que se dé la vuelta, porque puede ser. Ya te ha avisado Antonio una vez, ahora ya no le tienes a tu lado para decirte, Alberto, que el toro ha vuelto. Sí que estábamos pendientes de esas protestas que los años anteriores se han dado, todas esas pancartas de animalistas, de antitaurinos. ¿Se sigue sin protestas en esta mañana? Sí, sí, en este tramo del encierro sigue sin haber protestas. Todo ha ocurrido con aparente normalidad, no ha habido ningún incidente y aquí no hay protestas. No ha venido ningún grupo de animalistas a protestar. Como te decía antes, no sé si igual, también aprovechan a hacerlo después, cuando ya haya transcurrido el encierro. Pero aquí de momento no ha habido ningún incidente, ningún problema y el encierro, como decimos, continúa a la perfección. Bueno, pues seguiremos muy pendientes de este toro de la Vega 2024. De momento, afortunadamente, sin ningún problema, se está desarrollando todo correctamente. Si por un casual ocurriese algo, pues nos pides paso, Alberto. No, no sabemos si ha ocurrido ya algo. Esperemos que no, que nuestro compañero siga en el puente tan tranquilo y tan emocionado porque le hemos perdido. Pero, nada, nada, desde aquí un aviso a los padres de Alberto, que está correctamente, que simplemente yo creo que se ha ido la conexión. Ah, vale. Alberto, que nos has asustado. Estoy, estoy, no me ha pasado nada. Estás asustado. No, era para crear un poquito de tensión, Lidia. Es que aquí creo que también con tanta gente la cobertura entiendo que puede fallar, pero si le hemos dado algún infarto a algún oyente, sobre todo a mis padres, transmitirles que se sienten en la silla de la cocina, pero que su hijo siga aquí viendo el encierro con total normalidad. Muy bien, Alberto. Pues sigue disfrutando de ese encierro y volveremos a conectar antes de las 12 para conocer la última hora. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias. Un abrazo, Lidia. Viverradio Valladolid, en el 99.9 de tu SNF. En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 1225. Hacemos sencillo lo más difícil. Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es. María, déjame entender ahí que te lo voy a arreglar ahora mismo. En Eurocaja Rural podríamos haberte traído las fiestas populares que marcan el inicio de la recogida de la siembra. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores. Como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Eurocaja Rural. La banca que tú quieres. Mantente al día de la actualidad local y provincial y descubre todas las claves de lo que pasa en Castilla y León. En Vive, vive lo tuyo. En Vive Radio, vive la actualidad. Vive tu ciudad. Tu provincia. Con los protagonistas. La mejor música. Y los mejores planes. Y los mejores planes. En Vive Radio, vive lo tuyo. Vive tu radio. Y tú, ¿qué opinas? Nos interesa escuchar tu punto de vista sobre lo que pasa en tu ciudad y provincia. Descúbrelo en nuestras redes sociales. Vive lo tuyo. Vive tu radio. En Vive Radio, tienes una cita con Robyn Kutzi de lunes a viernes. Desde las 6 a las 8 de la tarde. Vive la música. Vive los éxitos. Vive el recuerdo. Vive el recuerdo. Vive Radio, con Robyn Kutzi. Donde vive tu música. Valladolid. 99.9. Mire la información con Vive Radio Valladolid. Con Vive Radio Valladolid. Con Lilia Rebeca. You've heard it all. La tercera carrera inclusiva por la lesión medular que organizan el Ayuntamiento de Arroyo y Aspaim se celebra este sábado 21 de septiembre. Además se va a desarrollar en un horario novedoso y con recorridos de diferentes categorías. Vamos a conocer esta prueba con Francisco Sardón, presidente de Impulsa e Igualdad. Muy buenos días, Francisco. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿preparados para esta carrera del sábado? Sí, la verdad que preparados, muy ilusionados porque está teniendo una acogida espectacular. Y bueno, pues un día para disfrutar de un espacio como el Parque del Socaio en Arroyo, que es maravilloso para poder hacer deporte, para poder convivir también con las personas con discapacidad. Y un día también para disfrutar y para que todos pongamos nuestro grano de arena en un evento solidario, ya que esta tercera carrera, como todas las anteriores, pues tiene todo como finalidad. Primero, organizar una actividad inclusiva, que las personas con discapacidad puedan convivir, en este caso, en una marcha y en una carrera. Y dos, pues tiene también como objetivo recaudar fondos para los niños y niñas con discapacidad, para equipar los centros a los que acuden en Valladolid y que puedan tener la mejor equipación para poder tratarse a diario en nuestros centros. Decía que, bueno, hay una novedad respecto al horario en esta prueba, porque se ha cambiado, ¿no? Sí, la primera y la segunda edición fueron carreras diurnas por la mañana, pero en esta tercera edición va a ser una carrera nocturna, porque, bueno, nos gusta cambiar, nos gusta ir modificando e incorporando innovaciones a nuestras actividades. Y también por propia petición de los corredores y los andalines, que nos decían que, bueno, por qué no probar una carrera nocturna, que el paraje se iba a disfrutar de una manera también muy bonita, muy espectacular, viendo la luna y viendo el atardecer, y a nosotros nos parecía bien. Con lo cual, en esta tercera edición se va a empezar a las siete y media para los niños y niñas, que para los niños y niñas no tiene coste la inscripción, y luego a partir de las ocho y media empieza la carrera de cinco y diez kilómetros, y a partir de las nueve y media la de los andalines, para que también haya tres modalidades para todo tipo de corredores y deportistas y para todo tipo de personas, y que puedan disfrutar de ese día maravilloso. Bueno, entonces hay diferentes categorías, infantiles, adultos, andalines, ¿quiénes podemos participar e inscribirnos? ¿Cualquiera? Pues absolutamente cualquier persona, comes en discapacidad, pueden apuntarse y disfrutar de ese día. La carrera tiene un coste de diez euros, como decía antes, los niños están exentos de pagar este precio, ¿vale? Y se pueden inscribir online en la página web de rumbasport.es, en la página web de Aspain, que es carrera.aspaincivil.org. Y también de forma presencial, la gente puede comprar su entrada en las sedes de Aspain, en la residencia de Aspain, calle Treviño, número 64, y en la oficina de Impulsa de Igualdad, que está en la calle Hípica, número 9. Bueno, pues tenemos diferentes opciones para inscribirnos a la carrera de este sábado. ¿El mismo día también lo podemos hacer o hay un cupo? Sí, no, el mismo día se puede hacer. Se pueden inscribir el mismo día allí en el sitio, en la carrera. Y, bueno, pues en definitiva, cuanto más gente mejor para poder disfrutar y para poder apoyar esta causa solidaria. Eso es importante. Que, bueno, en la edición del año pasado ya alcanzasteis los 600 participantes. No sé si contáis con alguna previsión para este año. Bueno, pues la verdad que el objetivo es superar esos 600 participantes. Ya al día de hoy creo que andamos por las 300 personas distintas. Y, bueno, nosotros estamos convencidos de que se va a superar porque tanto los ciudadanos de Valladolid como los propios ciudadanos de Arroyo, de La Flecha, siempre apoyan estas causas. Y ya aprovecho para agradecer el apoyo institucional del Ayuntamiento de Arroyo, que gracias a ellos y, sobre todo, también gracias a la Senda de Arroyo, que es un club de senderismo de Arroyo y que nos ayudan a lo que es la organización de esta carrera, pues es posible este evento. Un evento que ya, como decíamos, es el tercer año que se realiza y que surgió de una necesidad, de esa necesidad de dar visibilidad. Sí, efectivamente. A nosotros uno de los objetivos de Aspain y de Impulsa Igualdad es, cómo no, visibilizar a las personas con discapacidad. Que la gente vea que el conjunto de la sociedad tiene un criterio de diversidad, que vivimos personas con y sin discapacidad y que podemos compartir espacios y actividades de la misma manera. Y nosotros quisimos poner en marcha esta carrera diseñada con criterios de accesibilidad, precisamente para demostrar que cuando se aplican estos criterios de accesibilidad universal, pues las personas con y sin discapacidad pueden disfrutar en esta carrera o de cualquier evento deportivo o cultural de la misma manera. ¿Cuáles son esos criterios diferenciadores respecto a otras pruebas? Bueno, pues primero que el recorrido no tenga excesivos desniveles, para que las personas usuarias de sillas de ruedas puedan hacerlo, que el pavimento sea un pavimento consistente. Estamos hablando de que se va a hacer por un paraje natural, a la ribera, viendo muchas ocasiones en el río Pisuerga, y ese pavimento también es importante. Hay que aplicar medidas de seguridad, medidas de información, para que todas las personas, incluso personas con discapacidad intelectual, puedan entender cómo va a ser el recorrido, cuál va a ser el itinerario, y que todo se desarrolle con total normalidad y seguridad. También ponemos apoyos de asistentes personales, para aquellas personas o niños que tengan discapacidades musévelas, pues que tengan apoyos individualizados para que puedan desarrollar la carrera. En fin, un conjunto de medidas que hacen que cualquier persona, con independencia de la discapacidad... Oye, Francisco, hemos perdido la conexión con Francisco Sardón, presidente de Impulsa Igualdad, quien nos estaba comentando todos los detalles de esta tercera carrera inclusiva por la lesión medular que organiza el Ayuntamiento de Arroyo y Aspaem, que, como decíamos, se va a celebrar el próximo sábado 21 de septiembre, como novedad de este año, en horario nocturno y con recorridos de 10 y 5 kilómetros. Francisco, perdona, que hemos perdido la conexión. Estábamos hablando de esos criterios de accesibilidad. Sí, como te comentaba, pues estaba comentando que nosotros hemos diseñado el itinerario de la carrera para que no haya desniveles, que todo el recorrido sea de un piso consistente para que las personas que sean de ruedas puedan realizarlo, que haya balizas de seguridad, que haya información en pictogramas y lectura fácil para que incluso las personas con discapacidad intelectual puedan desarrollar la carrera. También vamos a poner voluntarios y asistentes personales para aquellas personas muy dependientes que tengan apoyos y que puedan también desarrollar la carrera con total normalidad y autonomía. En fin, un conjunto de medidas que hacen que personas con discapacidad disfruten de un día con total normalidad y con criterio de inclusividad. Un modelo de carrera que sí que os gustaría, Francisco, que se implantase en muchas otras pruebas a lo largo de la provincia. Así es. La verdad que esta carrera ha de servir de ejemplo para que otras carreras que se organizan en Valladolid, en Capital y Provincia, de cualquier índole, incluyan estos criterios de accesibilidad y así puedan disfrutar cualquier tipo de personas de cualquier evento deportivo que organice cualquier institución pública o cualquier… Estos criterios ya existen. Estos elementos de accesibilidad están ahí. Existe la ley de accesibilidad, tanto la de Castilla y León como la del Centro de España, y que obliga a cualquier evento cultural o deportivo a incluir estas medidas que no discriminen a las personas con discapacidad en ningún caso su nivel de participación. Bueno, estamos todos invitados a participar en esta carrera nocturna del próximo sábado. Podemos inscribirnos a través de rumbasport.es, también de manera presencial en las oficinas de Aspain, en Impulsa e Igualdad, o ese mismo día antes de comenzar la prueba. Lo importante es colaborar. Se van a recaudar fondos, como decíamos, que van a ir destinados a la adquisición de material para el tratamiento de niños y niñas con discapacidad. También para la implantación de la sala de dolor crónico y ejercicio terapéutico. Tiene un fondo benéfico. También es una carrera muy importante para dar visibilidad a este tipo de pruebas y también a las personas con discapacidad, con su derecho a disfrutar del deporte de forma integrada con el resto de la sociedad. Así que un ejemplo de carrera para que se pueda utilizar como modelo para otras muchas pruebas deportivas que se celebran a lo largo de la provincia. Pues Francisco Sardón, imaginamos que va a estar participando, ¿no? ¿Qué categoría ha elegido? ¿10 o 5 kilómetros? Bueno, yo he recogido la de 5 y luego posiblemente la de los andarines. Genial. La de paseo también, sí. Bueno, que es que además también es un día en el que tendréis la organización que estar pendientes y mucho trabajo, así que ya demasiado que también se puede participar. Sí, sí, no participaremos porque la verdad que el recorrido, yo se lo recomiendo a cualquier persona, el recorrido es maravilloso, por una zona, un pasaje incluido en la naturaleza, del Quinta de Valladolid, es decir, cualquiera que no conozca el Parque del Socallo, pues se va a ir viendo porque es un sitio espectacular. Bueno, pues tenemos una cita en este Parque del Socallo, 21 de septiembre, por la tarde-noche, en arroyo de la encomienda esta tercera carrera inclusiva por la lesión medular. Muchísimas gracias, Francisco Sardón, presidente de Impulsa Igualdad. Y a ir calentando, a ir calentando. Sí, ahí estamos ya preparados. Muchas gracias a vosotros. Gracias, un saludo. Buena mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Son las 11 y 32 minutos de la mañana y ya lo hemos escuchado. La verdad es que estamos un poco deportivos esta mañana, ¿eh? Podemos acercarnos este fin de semana a Pedrajas de San Esteban, participar en algunas de estas pruebas, como se van a desarrollar algunas por la mañana. Pues luego ya por la tarde nos vamos hasta arroyo de la encomienda, esta tercera carrera inclusiva por la lesión medular. Y aparte de seguir haciendo deporte, bueno, pues colaboramos con un fondo solidario como puede ser esa recaudación de fondos para adquisición de material para el tratamiento de niños y niñas con discapacidad, así como para la implantación de la sala de dolor crónico y ejercicio terapéutico. Muy importante este tipo de pruebas y dar visibilidad a todas ellas. Estamos muy pendientes todavía de ese encierro del Toro de la Vega en Tor de Sillas. Volveremos a conectar con nuestro compañero Alberto Sánchez Casado, pero antes nos vamos a ir hasta la cúpula del milenio porque hoy comienza ese campeonato del mundo de puzles y también esa exposición Enigmas del pasado que va unida a esta prueba. Vamos a hablar en directo con Alfonso Álvarez, presidente de la Federación Mundial del Puzzle. Muy buenos días, Alfonso. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, me imagino que con muchas ganas porque faltan muy poquitas horas para comenzar ese campeonato del mundo de puzles. Así es, pues estamos ya, bueno, por la cuenta atrás. Bueno, hoy tenemos la presentación, lo que es la bienvenida a los participantes de tantos lugares, bueno, de todos los rincones del mundo, vamos a decir, porque de 78 países a uno le cuesta imaginar qué país no está presente de aquí, ¿no? Pues sí. Seguramente que si tuviéramos que hacer una lista de países no llegamos a los 78. Sin duda, sin duda. Eso es, sí, 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 no. Y bueno, de hecho, hay muchos países que yo he tenido que mirar el mapa a ver dónde están porque realmente sí has oído hablar barbados. Bueno, en fin, otros tantos que hay, pero sí es cierto que la verdad es que, bueno, esto un poco pone a relieve de la universalidad del túnel, ¿no? Que es algo que, bueno, que lo tenemos todo y además que está por encima de culturas y idiomas y como lo demuestra este torneo que va a empezar esta semana, o sea, hoy el acto inaugural y mañana ya la competición. Y con más de 3.000 inscripciones que todos ellos pues van a estar durante estos días en nuestra ciudad, en Valladolid, participando en este campeonato del mundo hasta el próximo domingo, hasta el 22 de septiembre. ¿Y cómo se va a desarrollar la prueba? Bueno, pues mira, el campeonato del mundo tiene tres categorías principales según el número de personas que componen la participación. Puede ser individual, puede ser en parejas y puede ser en equipos. En individual se enfrentan a un puzzle de 500 piezas, en parejas también en 500 piezas y la final es de 1.000 y en equipos lo que tienen que construir son dos puzzles de 1.000 piezas entre cuatro personas. Entonces, como has dicho, se celebra el grupo del milenio, como no hay sitio para esas 3.000 personas, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues hay rondas eliminatorias. Entonces, mañana empiezan las rondas eliminatorias y de acuerdo a cada grupo se van a explicar 60 personas que pasan a la siguiente fase y de la semifinal pasan a la final que se celebra el sábado por la tarde y el domingo por la mañana. Y bueno, hablábamos que además durante estos días se va a poder disfrutar de la muestra Enigmas del pasado que invita al público a conocer un recorrido de 250 años en la historia del puzzle. ¿Dónde está ubicado y qué podemos ver en él? Bueno, pues está en la zona de turismo en una de las posiciones que tiene allí en el campo donde vamos en el paseo de los recorretos y es muy interesante porque, bueno, como has dicho, recorre desde sus orígenes. Hay que recordar que el puzzle es algo que nos lleva acompañando toda la vida, pero para los que no lo sepan, esto nació como una idea que se le ocurrió a un cartógrafo para enseñar y con esto a sus alumnos. De forma que lo que hizo fue diseccionar un mapa de Europa para que los niños, sus alumnos aprendieran los países juntando los países que en este caso han pensado que son países. Y así fue, sin querer, pues inventó el puzzle y movió que se divertían y además que cumplía la función de enseñanza pues rápidamente se popularizó pues con luego ya con otros temas, con otras temáticas y hasta hoy, hasta, como he dicho, pues eso, tiene ese componente histórico también y en esta exposición se recorre todo ese periplo desde aquella época del siglo XVIII hasta ahora, cómo han cambiado las maternidades, cómo han cambiado las formas de los puzzles, cómo ha cambiado la temática y toda la diversidad que hay ahora actualmente. Esa exposición se podrá visitar también hasta el domingo en la oficina de turismo en la acera de recoletos de Valladolid. ¿Podemos acercarnos como público también a ver el Campeonato del Mundo a la Cúpula del Milenio? Sí, claro, además, de hecho, nos hemos visto obligados a poner dos pantallas, una en el interior, bueno, el año pasado ya pusimos una pantalla en el interior y antes, una pantalla de tres metros y este año vamos a poner también una pantalla afuera para dar acceso, bueno, que puedan verlo en directo las personas que quieran presentarlo porque ni siquiera, es decir, entre todos los competidores, los que no se clasifican también van a querer presenciarlo y no hay sitio material para la Cúpula. Entonces, como todo se va a retransmitir en directo a través de los canales de la Federación, esa misma señal la vamos a proyectar dentro de la Cúpula y fuera para hacer ese seguimiento y es muy interesante porque, bueno, esto es algo novedoso en el sentido de que, bueno, hasta ahora, pues el que quería hacer un seguimiento de una papel de este tipo, bueno, pues te ponías al lado de la valla, ¿no? Y veías un poco pues el transcurso de cómo iba la evolución de un participante, pero ahora, gracias a la realización, pues podemos tener esas distintas tomas a la vez en la pantalla y lo cual le da esa emoción todavía añadida, ¿no? Es muy emocionante seguir este tipo de campeonatos y sobre todo la final, yo no he tenido la oportunidad de verlo nunca, pero sí que al público, bueno, están metidas también en ello y animan mucho a los participantes. Sí que animan, lo que pasa es que, a ver, esto hay que entender también que esto, la mayoría de las personas que vienen hoy a participar es que son personas que simplemente son aficionadas, tampoco son personas que entrenan todos los días y que son, no tienen una habilidad especial, dependiendo de que los que están arriba, campeón del mundo, sí que son personas que entrenan y que tienen esas cualidades, ¿no? Pero estamos hablando de 3.000 personas y la gran mayoría son personas que simplemente de vez en cuando hacen puzles y que ven a disfrutar de esta semana pues acompañados con otras personas que tienen esta misma pasión. Bueno, pues muy importante este campeonato del mundo de puzles que se desarrolla aquí en Valladolid porque igual que a lo mejor tendríamos que buscar nosotros en el mapa algunos de esos países de los participantes seguramente que ellos lo hayan tenido que buscar Valladolid para poder venir y es importante que nos visiten de tantos lugares y tanta gente. Sin duda, sin duda, Valladolid hemos puesto el nombre de todo el mundo, eso está clarísimo, sí, sí. Pero, bueno, personas que evidentemente tampoco habían visitado España vienen a Valladolid. Lo cual, bueno, yo creo que esto también es muy bueno para la ciudad porque además son muchos días los que vienen, son un fin de semana, son un fin de semana, yo este fin de semana ya he visto muchísima gente en la calle que ya estaba aquí y están conociendo no solo la ciudad y la provincia sino también otras capitales que están aquí cerca y entonces aprovechando toda la oferta turística que tenemos aquí. Un hombre que es mucha, es mucha y muy rica, seguro que les encanta. Pues un placer haber hablado de nuevo contigo Alfonso Álvarez, presidente de la Federación Mundial de Puzzle, muchas gracias por atendernos en vivo Valladolid y a disfrutar muchísimo del campeonato de este año. Nada, gracias a vosotros. Venga. Gracias, buena mañana, adiós. Y nos vamos a acercar en directo de nuevo hasta Tordesillas porque creo que sí que ha habido un pequeño incidente y Alberto Sánchez lo ha visto en primera persona. Alberto, ¿qué ha pasado? Muy buenas, Lidia. Sí, sí, de pequeño nada porque ha sido justo en esta rotonda, perdón, en esta rotonda de pasando el puente medieval cuando ha pillado a una persona ha habido una acogida en estas piedras con el símbolo de Castellón y de Tordesillas ha habido una acogida de una persona que estaba oculta en estas piedras detrás y en principio sí que ha habido jornadas, se la ha llevado ya justo ahora hace apenas un minuto la ambulancia es el soporte vital básico imagino que a un servicio para atenderle de urgencia porque sí que ha habido jornadas y ha habido bastantes segundos el toro fortillo con esa persona que ha pillado oculta en las piedras una persona que estaba mal colocada y sigue aquí justo el toro en la rotonda está todo el mundo pendiente ahora con muchísimo más cuidado que antes ante esa acogida y es que el toro está como decimos yendo de un lado a otro del puente hasta la vega del Zapardiel pero se ha quedado como 10 minutos en esta rotonda donde ha habido bastantes cortes pero pero eso está bien y Alberto el perfil de la persona que ha acogido ¿sabes si era un hombre o una mujer un poco un tramo de edad? era un hombre era un hombre eso seguro el tramo de edad creo que era una persona adulta ya no sé si era un joven no lo he podido ver porque estaba detrás de la talanquera a escasos metros de donde se ha producido la coronada de donde se ha producido la acogida ahora me acercaré si puedo también a estos servicios de emergencias que como te digo Lidia se ha ido la ambulancia hace nada se la ha llevado de urgencia y ahora miraremos a ver algún dato más y podemos conocer más información sobre esa acogida que ha tenido lugar aquí en Toresías en el Toro de la Veda hace apenas unos minutos ¿tú estás cerca? muy cerca creo que igual demasiado pero me estoy me estoy metiendo de la talanquera estoy todo el rato entrando y saliendo con mucho cuidado pero sí que estoy cerca para intentar verlo bien porque ya te digo estaba justo apenas unos metros de esa rotonda y he podido ver perfectamente la acogida pero como te digo no he podido apreciar si era una persona más mayor porque había tantísima gente delante que se va acercando y se va echando a correr cuando oye un poco de ruido y es mucho más difícil verlo pero sí, sí estoy cerca pero repito con mucho cuidado bueno pues cerca pero seguro es como te queremos esperemos que bueno que esa acogida a esta persona sea lo más leve posible dentro de bueno que ha sido la acogida del Toro de la Vega pero seguiremos muy atentos al estado de salud de esta persona que es el primer incidente que ha tenido lugar en el desarrollo de este tradicional encierro Alberto seguiremos pendientes de Tordesillas y conectamos a antes de las 12 para ver cómo se sigue desarrollando este encierro de Portillo bueno de Portillo que es el toro pero es en Tordesillas es que nos coincide que se ama como un pueblo de la provincia te traiciona la memoria Lidia sí, sí aquí seguimos aquí seguiremos informándolo con mucho cuidado en un encierro que es que como decías no había habido ningún incidente estaba transcurriendo con total normalidad hasta que en ese momento ha habido una cogida así que seguiremos informando y esperemos que no ocurra ningún problema mayor es impresionante el toro nos acabas de mandar una foto y la verdad es que llama muchísimo la atención ¿sabes de qué color es? que lo he leído es rojo ojo de perdiz rojo ojo de perdiz iba a decir naranja o marrón rojo ojo de perdiz pero eso es muchísimo mejor muchísimo más al detalle hombre muchísimo más al detalle rojo ojo de perdiz cuidado cuidado bueno ¿qué ha pasado? ¿ha pasado algo? nada nada no ha pasado nada simplemente que como digo estoy muy cerca y al final el toro pues se va acercando se acercan los corredores y intentan cortarle pero ningún problema no ha habido ningún problema con este color ¿cómo era el toro? rojo rojo colorado rojo ojo de perdiz ya ves tú ya ves tú que bueno hablamos en unos minutos Alberto gracias portillo para los amigos portillo para los amigos hablamos en unos minutos gracias nos vemos Lidia y si a lo largo de esta mañana hemos hecho parada en el Museo Nacional de Escultura ahora nos vamos a ir hasta el Museo de la Ciencia porque ya está abierta al público una exposición en la que se va a poder disfrutar de las 84 imágenes ganadoras y finalistas también del prestigioso concurso de fotografía de naturaleza European Wild for Life Photographer of the Year esto va a estar disponible ya en el Museo de la Ciencia hasta el próximo 12 de enero o sea que todavía tenemos tiempo para acercarnos pero vamos a conocer esta muestra porque además las imágenes tienen que ser espectaculares hablamos con Antonio Job que es comisario de esta muestra muy buenos días Antonio hola buenos días ¿qué tal? muy bien bueno vamos a conocer esta exposición vida salvaje en imágenes que está exhibiendo las fotografías premiadas como decíamos en ese concurso tan importante de naturaleza y bueno vamos a intentar trasladarnos a través de la radio a esta exposición pues es una exposición que como bien has dicho tiene las 84 mejores imágenes de las más de 20.000 que se presentaron al concurso es un concurso que se celebra todos los años desde hace muchísimos años y y a que concurren pues los mejores fotógrafos aficionados y profesionales europeos que se dedican a la fotografía de naturaleza de hecho bueno aficionados por ejemplo tenemos el ganador de la categoría de jóvenes fotógrafos que es un crío español que tiene menos de 10 años y y también es ganador es profesional el ganador absoluto que también es español que es Javier Aznar que que es un fotógrafo profesional que se dedica a la fotografía de naturaleza o sea que hay un poco de todo profesionales y aficionados ajá y la fotografía ganadora de profesionales que que retrata pues es una fotografía que tomó Javier en la selva ecuatoriana y retrata a una chinche del cacao con sus crías porque el cuidado de las madres a a las crías sean los chinches o sean los humanos siempre alarga su vida y mejora la la vida de las de las crías y y en contra de lo que se pudiera pensar pues pues no tienen las crías y las dejan abandonadas sino que las cuidan hasta que se pueden valer con su cuenta Javier lleva muchos años haciendo fotografías en la selva del ecuador ahora ya ha cambiado de 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 asunto porque ahora se empieza a dedicar a la fotografía submarina pero ha estado muchísimos años haciendo retratos de ese tipo y aunque aunque mucha gente pueda pensar que esto de la fotografía de naturaleza hay que tener equipos muy caros y en esos sitios exóticos como podría llevar a pensar en la fotografía esta de Javier muy al contrario la mayor parte de las fotografías son en sitios habituales en nuestros en jardines en parques en sitios cercanos y y están tomadas pues por fotógrafos aficionados o profesionales pero pero cerca ¿no? ¿y qué más fotografías podemos encontrar? así cuéntanos alguna que te haya llamado a ti más la atención Bueno vamos a ver la exposición está agrupada en nueve secciones para para poderla ver con un cierto orden hay una sección de aves otra sección de mamíferos otra de otros animales luego una de fotografía submarina otra de forma y composición porque muchas veces que fotografías de naturaleza parecen verdaderos cuadros abstractos luego hay otra de paisajes y luego hay una sección de jóvenes fotógrafos donde como decía pues el ganador es un un creo que tiene menos de diez años ¿no? bueno la cuestión está en que a lo largo de esas fotografías pues podemos ver muchísimos temas y muchísimas fotografías que pues a cada uno nos impactan de forma diferente ¿no? a mí hay algunas fotografías que me han llamado mucho la atención pero cuando cuando visito la exposición y hay gente y me dicen qué fotografía les llama la atención pues es muy variado ¿no? o sea hay fotografías que uno piensa que que ya por habituales pues no van a ser apreciadas y sin embargo la gente las aprecia mucho por ejemplo mucha gente ha visto esa fotografía de los news en África cuando cruzan el río y siempre hay leones esperándolos para bueno pues para el que se queda herido o que se rompa una pata en el cruce pues alimentarse con él o esas fotos de los de los osos que están esperando la subida de los salmones al borde del río tranquilamente como el que está sentado para ir cazando uno a otro según se los van comiendo en fin y luego hay fotografías tiamísimas bueno no sé yo es que hay hay tal cantidad de fotografías que son diferentes hay por ejemplo una foto de una liebre que le persigue un felino y que al final la atrapa y se queda en la liebre sentada levantando la pata como diciendo por favor no me hagan nada evidentemente todos nos podemos imaginar cómo acaba la cosa pero pero hay un poco de todo la verdad yo invito a la gente a que vaya a verla porque eso de la imagen vale más que mis palabras es totalmente cierto en ese museo tan precioso que tenéis en Valladolid que es el museo de la ciencia o sea yo confieso que me sorprende muchísimo lo bonito que es la cantidad de cosas que tiene lo diverso que es y bueno debería ser a lo mejor es porque está un poco afuera al otro lado del río pero pero es una auténtica precisidad efectivamente y deberíamos pasar más por allí Antonio tiene cosas que son sorprendentes yo ahora ya sé que estamos para hablar de las fotos de los animales pero por ejemplo lo del buceador que ya en el siglo creo que 16 estuvo sumergido en el río sí y que y bueno es una cosa que luego nos venderán los anglosajones que fue cosa suya lo de la escafandra autónoma pero no no o yo que sé el ordenador ese crey que hay ahí es una cosa sorprendente o sea no sé a mí me parece sorprendente debería de ser mucho más visitado y esta exposición pues yo creo que invita a a los vallisoletanos a a ver la exposición y a ver el museo pues sí porque van van unidas cuando compramos bueno adquirimos esa entrada para el museo bueno pues podemos también ver esta exposición en la sala L90 grados del museo de la ciencia desde ya el día 13 de septiembre hasta el 12 de enero así que tenemos tiempo para poder disfrutar de todas estas imágenes y que a cada vallisoletano le despierte y le llame la atención cada una cada una de ellas pues Antonio yo muchísimas gracias por atendernos en valladolid por valorar nuestro museo y esperemos que venga más a menudo a disfrutar de él no no yo voy con cierta frecuencia a valladolid pero de verdad que la gente debería de de valorarlo muchísimo más porque es una preciosidad un solo inciso a esta exposición muchas veces además va gente que normalmente no va a ver exposiciones es decir muchas veces va con los con los con los chicos con los escolares y son ellos los que luego se encargan de decir a sus padres oye tienes que venir porque es una preciosidad o a sus abuelos y gente que nunca ha ido a ver una exposición va y le pierde un poco el miedo a ir a las disposiciones o sea que os animo a todos a que vayáis pues ahí queda a ver si a ver si nos acercamos por allí muchísimas gracias Antonio buena mañana igualmente venga adiós adiós bueno y estamos a puntito de llegar a las 12 de la mañana pero nos vamos a acercar de nuevo hasta Tordesillas porque ahí está nuestro compañero Alberto y creo que hay alguna novedad en este encierro del Toro de la Vega Alberto cuéntanos que ha pasado ahora que tal Lidia hola de nuevo quedan apenas unos minutos para que finalice este Toro de la Vega 2024 pero he podido oír alguna información aquí al lado de la ambulancia de la Cruz Roja sobre esa persona que ya podemos confirmar que tiene en torno a 45 o 50 años de edad la persona que ha sido corneada que ha sido cogida por ese toro portillo y he podido escuchar Lidia que presentaba una cornada en la zona baja abdominal y que ya ha sido trasladado como decíamos antes a un hospital donde le van a operar de urgencia porque esa acogida ha sido bajo el abdomen por la zona de la ingle entonces sí que debe requerir una operación de urgencia al presentar una cornada ya no sé si varias porque insistimos ha estado un rato ha estado bastantes segundos el Toro enganchado a ese corredor de 45 o 50 años en esta rotonda pasando el puente medieval así que le han trasladado para operarle de urgencia esperemos tener luego informaciones sobre todo positivas de esa acogida y no lamentar ningún altercado más también decirte Lidia que con todas estas aglomeraciones ahora en estos últimos minutos y quizás sumado también a ese nerviosismo por la acogida la policía la policía nacional sí que ha tenido que intervenir en alguna zona de las talanqueras porque la gente debe estar llamando al Toro y golpeando a la talanquera lo que hace que se pueda provocar incidentes como el del año pasado en el que el Toro rompió la talanquera cuando ahora está por esta zona también de la rotonda de nuevo y como decimos la gente no debe golpear esas talanqueras para evitar que el Toro las empistas y las rompa y se produzca algún incidente mayor como lo ocurrido el año pasado pues nada seguiremos muy atentos a todo lo desarrollado en este encierro si ampliará la información en Vive Castilla y León muchísimas gracias Alberto ten cuidado gracias a ti lo primero cuidas uno mismo eso es bueno pues nosotros estamos a puntito de llegar a las 12 de la mañana aquí en Vive Valladolid Vive Radio Valladolid en el 99.9 de TQF un mundo infinito de historia en el Museo de las Villas Romanas de tradición en el Museo del Ban y de encanto en el Castillo de Fuensaldaña de belleza en el Canal de Castilla y de naturaleza en la increíble finca de Matallana un mundo infinito donde de tener el tiempo en la Villa del Libro donde descubrir los sabores más auténticos en el Museo del Vino y donde disfrutar de la gran variedad de actividades del Valle de los Seis Sentidos reconecta con lo que realmente importa Valladolid avanza Diputación de Valladolid Castilla y León 15 caminos de Santiago y más de 2.500 kilómetros de experiencias a tus pies cultura gastronomía y naturaleza elige tu camino Junta de Castilla y León Te he dicho que no Deja eso Estás todo el día igual Al final te lo voy a quitar ¿eh? Ya está bien dámelo Prohibir no es la solución Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología Descubre cómo acompañarles en FAD.es Vive Valladolid Vive Valladolid Bueno pues seguiremos muy atentos al estado de salud de esa persona que ha sido corneada en el encierro del toro de la vega mucha más información a partir de la una aquí en Vive Radio Valladolid con Iván Alvarez y Lucía Roales que paséis una muy buena mañana de martes nosotros nos despedimos hasta mañana a partir de las 8 con Diego Rivera pasad un buen día cuidaos y a vivir ¡Suscríbete al canal!